¡Suscríbete! 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 Y yo me acuerdo que cuando yo, chiquito, yo decía, mi mamá me decía, ¿cuál es este color? Y yo, como la camioneta de mi papá era blanca, yo decía, ¿qué color es este? Por ejemplo, me mostraba un papel blanco y yo decía color camioneta de papá. Como mi camioneta. Decía color taxi. Sí, eso decía. ¿Y tú te acuerdas? Mira, yo, a ti no te tocó, pero hace muchos años participé en un reality. Hubo una prueba que era de memoria. Teníamos que nadar en el mar, mirar al fondo del mar y grabarnos el orden de unos bombones que estaban en desorden y luego salir a armar lo que habíamos visto en el fondo del mar en desorden en orden en un tablero similar que teníamos en la playa. Era una prueba de memoria y después de eso fue en el 2004, ¿hace? Ah, ¿hace qué? 12 años. 12 años. Si yo cierro los ojos, yo me acuerdo del orden. Fresa, lulo, rojo, morado, azul y piña. ¿Y los viste solo una vez? Los vi una vez, me gané la prueba, me demoré 3 minutos 42 segundos y cuando estaban entrenando la producción para hacer la prueba se demoraron 13 minutos 18 segundos. Yo me acuerdo que Margarita Rosa se quedó como, ¿qué pasó aquí? Obviamente yo no tengo ninguna habilidad de esas. Lo que quería con esta historia es preguntarte si cierras los ojos, ¿te acuerdas de las marcas de carros que veías en tu guardería? No. ¿No te acuerdas hasta allá? Es que yo sí, mi mamá me pregunta qué cosas me acuerdo de bebé y yo no me acuerdo nada. ¿De nada te acuerdas? No. ¿Y ahora a qué es lo que le dedicas la mayor parte del tiempo? ¿Qué te gusta aprender? Me gusta aprender, no sé, me gusta aprender tecnología, matemáticas. Mi papá a veces me enseña a construir cosas. Un día arreglamos una aspiradora. ¡Guau! ¿Y te enseñó él a ti o tú a él? Él a mí. Muy bien. Diana decía que empezaron ciertos rasgos del comportamiento, más que de actividades cognitivas propiamente, ¿como cuáles, por ejemplo? Digamos que había un tema de algo de irritabilidad. En esa época, en el jardín, la profesora nos expresaba, decía, yo tengo que dejar a Miguel salir primero que sus amigos, salir al descanso y a correr. Que los niños le decían, profe, ¿pero por qué deja salir a Miguel y nosotros no? Porque era él, porque lo tenía que hacer para liberarle esa energía y canalizar esa energía. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que la profesora, a mí había una manga muy grande por allá, que yo, ella me mandaba a correr, pero no me acuerdo por qué. Y tú corrías y corrías y corrías. Daba vueltas. Ajá. Sí. Y en ese entonces la profesora nos dijo, hay algo que, pues, hay algo, se marcan algunos rasgos ahí con Miguel, es bueno, pues, como que tengan un acompañamiento adicional. Así pasó como en el preescolar, ya después en el colegio vinieron otros temas, temas de sociales con sus amigos, baja tolerancia a la frustración y la misma irritabilidad, explosivo. Esas cosas, pues, que llamaban la atención de la profesora, siendo siempre, y ellas destacaban mucho, pues, las habilidades cognitivas de Miguel. Entonces, ahí empezamos, pues, como con la psicóloga dentro del colegio, hacíamos algunos ejercicios como economía de fichas, ese tipo como de metodologías buscando a ver cómo trabajábamos con él. Pero, pues, yo ya llegó un punto y dije, no, yo tengo que buscar ayuda externa. Y ahí fue que empezamos, pues, como el proceso con la psicóloga externa y ya como a indagar un poco más de qué era lo que pasaba. Diana, ¿qué cosas generan esa irritabilidad en Miguel, en su relación con otros niños o en el colegio? O quizá tú mismo nos puedas responder, Miguel, ¿te sientes distinto a tus compañeros? Sí, ellos, yo siento que, yo siento que, por ejemplo, cuando me toca la prueba no me confío tanto, porque la profesora me dice y me dice que cuando se confían es donde más se equivocan. ¿Y tú terminas los exámenes de pronto mucho más rápido que tus amigos? A veces, pero a veces yo, en el último, en el último que me tocó, tardé mucho porque era muy largo y tenía que verificar todo para que me quedara. Que todo estuviera perfecto. Sí. Desde el punto de vista de la mamá, ¿qué sientes que es lo que genera irritabilidad en Miguel? Los cambios a veces lo irritan mucho y en general, pues, como que se le lleve la contraria, ¿cierto? Como que no se siga la norma, aparte, pues, también a veces es muy literal, entonces, que se siga la norma tal cual como está definida. Esas cosas, pues, lo irritan, que no le respeten el turno, pues, digamos que cosas que en general a los niños les molestan, ¿cierto? Pero él maneja de una forma más... Las expresa más rápido. Cuando tú buscaste ayuda, ¿ya sabían por dónde iba el asunto o en qué momento se dieron cuenta de que Miguel era un niño que podía tener habilidades extraordinarias? No, 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 no sabíamos, pues, yo simplemente busqué, pues, como un apoyo para ese manejo del comportamiento, porque, pues, el colegio apoya, nosotros leemos, investigamos, pero, pues, uno no se las sabe todas. Entonces, digamos que fue más como por ese lado donde ya lo empezaron a mirar y, pues, aquí puede haber algo más, aquí puede haber algo más, podemos ir más allá. Y ya fue cuando hicimos, pues, como las pruebas, la prueba neuropsicológica, que es donde como hacen todo el perfil y determinan todo eso. Esa prueba neuropsicológica es lo que mide el coeficiente intelectual. ¿El IQ, qué llaman? El IQ, lo vamos a ver en el dato, una persona, pues, habitualmente lo maneja hasta máximo 130, y ahí por debajo, pues... Esos son los que tienen... Nos mantenemos todos. 130 es el IQ alto. Sí. Los otros somos los que no entendemos ni Q, más o menos. Es el límite, de ahí para arriba se dice que son niños con talentos, habilidades excepcionales. Entonces, Migue tiene 139, es muchísimo. ¿139? O sea, es que un 131 ya uno habla de un niño con habilidades excepcionales. ¿Y en qué consiste esa prueba? 139. Son muchas sesiones, tiene temas escritos, temas de lectura, de armar, de... ¿Qué más te pusieron a hacer allá? Yo me acuerdo que me pusieron a... Creo que me daban hojitas para colorear. Ajá. Ajá. Y también me... Me ponían como unas formas en el tablero que yo tenía que decir, como por ejemplo, triángulo, cuadrado, círculo y esas cosas. Sí, son muchas cosas. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Juegos de qué? ¿De mesa? De cualquier tipo. ¿De mesa? Parques. Juegos de video. Parques. ¿Te gusta jugar parques? Sí, mucho. ¿Y de video? ¿Juegas? ¿Juegos de video, videojuegos tienes? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Minecraft. Minecraft. Diana, yo ahora decía que todos los papás nos sentimos retados con los hijos, que tener un hijo así, por supuesto, implica un reto mayor. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué ha cambiado en la familia con Miguel? Bueno, realmente, pues, ¿qué ha cambiado? No, o sea, igual, siempre lo basamos todo, pues, como en el amor a nuestro hijo. Queremos, pues, como todos los papás, queremos lo mejor para él. Tratamos de que no por esto sea visto diferente, nada más, pues, porque él sigue siendo un niño. Es un niño, también hace pataletas, también discutimos y también hay que corregir cuando se debe. Y queremos, es como que todo eso, pues, canalizarlo de la mejor manera y aprovecharlo, pues, de la mejor manera para que él sea siempre una persona de bien, por encima de todo, por encima, y que se logre un equilibrio también con su parte emocional y su parte social. ¿Pero tú, por ejemplo, trabajas tiempo completo? Sí, yo trabajé tiempo completo hasta hace un año, antes de que hiciéramos las pruebas y ya como que este tema empezó a demandarme más y ya tomamos como familia la decisión. Empecé a trabajar medio tiempo para poder acompañar más el proceso de Miguel y acompañar como todo el estudio, el análisis y, pues, lo que sigue. ¿Y cómo lo acompañas? Pues, ¿tiene uno como mamá también que preparar para esto? Yo creo que, pues, es más el acompañamiento, estar con él, o sea, es decir, si hay una tarea, yo prefiero hacerla con él. Y también, sí, también nos reta, eso también nos reta estudiar, aprender, a entender, porque la prueba no solamente nos muestra un número, sino también cómo funciona esa cabecita. Entonces, ¿por qué hay cosas que funcionan así? Y eso también nos hace cambiar un poco a nosotros la forma de verlo a él. Yo ahora, cuando estábamos en el camerino, le preguntaba a tu mamá, Miguel, si tú eras consciente del proceso que has vivido, de lo que han tratado de buscar en conjunto, en familia, de qué es lo que pasa que te hace, entre comillas, diferente a los demás. ¿Tú qué sientes? ¿Qué pasa? ¿O qué has entendido con las ayudas que han buscado? He entendido que quiero resolver mi problema, que cuando me enfurezco mucho o cuando pierdo el control. ¿Y qué situaciones te hacen a ti perder el control, particularmente? ¿Qué te enoja de tus amigos, por ejemplo? Cuando a veces me dicen palabras feas o cuando a veces... Yo me acuerdo que un día ellos me pusieron la pierna por acá y me hicieron caer por allá y me chuché acá en la mano con unas piedras. ¿Te dio mucha rabia? Sí. ¿Y eso es frecuente? Sí. ¿Sientes que te lo hacen mucho? Sí. ¿Y por qué crees que lo hacen? Yo creo que es por molestar o porque ellos creen que son los jefes. Muy bien, pues hoy hablamos con Miguel y con su madre a propósito de estas historias de la vida real que ilustran nuestro tema de hoy. Niños con capacidades y talentos excepcionales, los que tradicionalmente conocemos como superdotadas, pero vamos a aprender justamente hoy que así no debe decírseles y por qué. Veamos el dato, ¿no? Un video. Un video, siete niños que tú no creerías que existen. Exactamente. Cuando hablamos de este tema lo relacionamos de inmediato, quizá con alguno de estos siete niños. Todo el mundo cree poseer algún talento extraordinario que cambiara el mundo, pero la realidad es que la mayoría de nosotros somos bastante comunes. En esta lista verás a algunos de los niños más talentosos en todo el mundo que te harán preguntarte qué demonios estás haciendo con tu vida. Número 7. Comenzamos con uno de los poseedores de un récord mundial más jóvenes de la historia. Lucas Eter tiene el récord Guinness por resolver más rápido un cubo Rubik de 3x3 en todo el mundo. Solo observa la velocidad en la que lo logra. Tan solo 4.9 segundos fueron necesarios para que este pequeño resolviera un cubo que se veía de esta manera y lo transformara en esto. Increíble. Número 6. Aprender a tocar un instrumento es una de las cosas más complicadas para una persona y no hablar del tiempo que tardas en ser reconocido, ya que la gente común y corriente tardamos muchos años para perfeccionar una habilidad como esta. Bueno, todos menos algunas cuantas personas talentosas, pero te apuesto que ninguno de ellos le llega a los talones al pequeño Ryan Wang. A sus 5 años de edad ya estaba tocando en los teatros más prestigiosos de todo el mundo. ¿Quieres saber lo más extraordinario de todo? El pequeño aprendió a tocar el piano a los 4 años y medio. Eso quiere decir que le tomó menos de 6 meses en llegar a este nivel. Número 5. Les presento a Hijai, el niño chino de 5 años, quien tiene el título del piloto más joven del mundo. En el 2013 decidió que los simuladores ya no presentaban ningún reto para él, así que convenció a sus padres para que lo dejaran pilotear una avioneta de verdad. ¿Ya mencioné que tiene 5 años? El vuelo duró 35 minutos y aunque el pequeño iba acompañado de un instructor por si algo malo sucedía, este no intervino para nada, pues el niño se encargó de despegar, volar y aterrizar el avión por sí solo. Dime, ¿tú qué estabas haciendo a los 5 años? Número 4. Girl Terra es como llaman a esta pequeña de tan solo 6 años de edad. Rápidamente ha cobrado fama en todo el mundo, gracias a sus movimientos y habilidades en el breakdance. Sus padres dicen que su hija más pequeña comenzó a bailar desde los 2 años de edad y desde entonces es en lo único que piensa. Esta pequeñita pero talentosa bailarina ha ganado muchas competencias internacionales y estoy seguro de que seguirá impresionándonos y mareándonos en el futuro. Número 3. A los 11 años de edad, Priensi Somani, o mejor dicho la calculadora mental humana, se inscribió en el torneo de matemáticas más importante en el mundo. Ella era la participante más joven de toda la competencia, pero esto no evitó que la ganara con facilidad, sino que además lo hizo con un puntaje del 100%, algo que nunca nadie había logrado hasta ese día. Para que te des una idea de su talento e inteligencia, Priensi es capaz de resolver 10 raíces cuadradas de 6 cifras, obteniendo todos los números decimales en menos de 7 minutos. Y yo que me quejaba del álgebra de la secundaria. Número 2. A muchas personas en el mundo les cuesta mucho trabajo dibujar o pintar, ya que ni siquiera un monito de palitos le sale bien. Definitivamente O. Tom de Forrest no es una de estas personas. Esta niña de 14 años comenzó a pintar desde los 5 años, y vaya que tiene talento, pues algunas de sus obras más famosas se han vendido por más de 25 mil dólares. La talentosa joven pintora ha sido parte de decenas de galerías en todo el mundo, y recientemente firmó un contrato con Disney para hacerles varias pinturas. Número 1. En el último puesto de la lista tenemos a Juliano Stroe, quien hace 6 años fue nombrado como el niño más fuerte del mundo. Hoy en día a sus 11 años de edad, este niño romano posee no solo este título, sino muchos otros de fuerza, agilidad y resistencia. Y aunque es muy famoso en las redes sociales, la mayoría de las personas se preocupan por su salud y su cuerpo.